El plazo de inscripción para la Liga Local de Padea acaba mañana jueves 5 de marzo y los interesados pueden informarse y formalizar dicha inscripción en la sede de la Fundación 24 horas deportivas cita en la calle Frente Bolillón. El precio de participación es de 15 euros por persona. Esta liga se jugará en tres fases, una primera del 9 de marzo al 5 de abril, otra del 6 de abril al 3 de mayo y una tercera del 4 de mayo al 5 de junio. La gran final se jugará del 12 al 14 de junio. Se han convocado las categorías de segunda, tercera y cuarta en masculino y femenino y una categoría de sus 18. Los ganadores recibirán trofeos y regalos. El reglamento de la competición se puede consultar en las oficinas de la Delegación de Deportes y de la Fundación, así como en las páginas web